¿Qué es la escritura? ¿Por qué escribo esto? Es algo muy complicado de explicar ya que se me ocurren miles de millones de maneras y por lo cual sé que cada uno de nosotros respondería de una forma distinta. Según la UNESCO, un gran porcentaje de la población sabe escribir, más o menos el 87%. Generalmente nos enseñan desde chiquititos, empezando a unir pequeñas letras para formar nuestro nombre, llevando a casa contentos para escribir despacito so, lea, do, y que nuestros papás salten de felicidad diciendo lo inteligentes que somos. A propós unos meses, esta oa será más redondita, estuve con S y estuve con C, escribí las palabras más separadas, cuando en ese momento lo único que pensábamos era en terminar la tarea rápido para ir a jugar con nuestros amigos. Pero, por el otro lado, el 13% restante de las personas, por diferentes cuestiones, son alfabetas. Lo cual es un problema para muchos países del mundo, ya que equivalen a unos 771 millones de ciudadanos que no disponen de las competencias necesarias en el mundo de hoy, dificultándoles así realizar miles de actividades y por lo cual se les cierran las puertas de millones de oportunidades. 250 millones de niños que no saben ni leer ni escribir, que no conocen lo que es leer un cuento con superhéroes o escribirle una carta como a él, y que no disponen de las competencias necesarias para aprender y formarse para un futuro lleno de alternativas. Esto me lleva a pensar en cómo algo a lo que le quitamos tanto significado tenga tanta importancia, ¿verdad? Porque, seamos sinceros, no leemos mucha emoción a escribir una lista de supermercado, pero son nuestra capacidad y persistencia los que podrían escribir una novela juvenil, la tesis sobre la curva de una enfermedad o un discurso político. Escucho de una manera muy frecuente a chicos de mi edad a los cuales no les interesa en absoluto, diciendo cosas como, esto es horrible, esto no me sale o qué cosa aburrida. Confióse en que el único momento en que van a tener que crear párrafos para un obligado trabajo de lengua, cuando no es así. Aunque no lo crean, ponemos en funcionamiento nuestras mentes y nos expresamos de manera escrita todo el tiempo, ya sea en un diario íntimo, en un trabajo escolar o incluso en una charla TED. Hasta la más mínima frase que pensamos como pie de foto de Instagram, sin hablar de esas indirectas tajantes que tiramos por Twitter, o esas reacciones con argumentos irrefutables cuando hablamos con alguien por mensaje. Hay esos queridos testamentos. Incluso para exponer todas estas ansiedades ahora, tuve que reescribir varios borradores. En fin, desde mi experiencia creo que es algo que además de útil y maravilloso es fantástico y extraordinario. Bueno, ¿conocen la definición de la palabra inefable? Es algo que no se puede explicar. Bueno, así definiría yo la escritura. Muchas personas la utilizan como un método por el cual logran expresarse, desarrollar sus ideas y abrir sus mentes de diferentes formas. ¿Cuál es mi punto? La mayoría de las personas escriben, durante toda su vida. Unas más, otras menos. Pero la escritura es aquello que logra expresar nuestros sentimientos, nos da una voz, como un increíble micrófono por el cual cada uno se expresa libremente y gracias a eso es posible sumergirse en innumerables historias. En mi opinión, creo que todos deberían escribir. Proyectar lo que hay dentro de sus mentes, porque soy una fiel creyente de que todos tienen algo para decir. Y esa voz la otorga la escritura. Ese lugar libre, ese momento, esa sensación. La escritura tiene ese poder. ¡Gracias!